Pues esta es la sintonía del Rincón Verde y estamos con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Nieves. Bueno, qué calor, ¿eh? Está haciendo estos días. La verdad es que hay demasiado calor, ¿eh? Porque esto se está pasando ya de castaño oscuro, ¿eh? En mayo esto no debería estar permitido. Alguien debe tener la culpa. ¿Qué nos has traído hoy? Pues oye, como estamos en plena campaña primaveral y lo que más se lleva es la planta de temporada, he traído una de las plantas de temporada más típicas. Quizás las que se llevan la planta más conocida son el geranio, que es el rey del balcón, ¿no? Sí. La petunia, también conocidísima. Hay un híbrido moderno que también ahora está rasando, que es la surfinia. Es un tipo de petunia colgante muy vigoroso y que crece de una manera desaforada y que, bueno, es súper vigorosa. Pero he preferido hoy traer otra de las plantas más conocidas, aunque quizás no tanto. Está un puntito por debajo en popularidad. Es un segundo plano, pero también es conocidísima, que es el tajete. En los tajetes están ahora en su punto, están súper de moda y son una de las plantas de temporada más conocidas, de más éxito, de más fácil cultivo y más agradecidas, como se suele decir. Esta que hemos traído aquí, ya ves, están ahora preciosas. Además, tienen otra cosa, la planta de temporada, que es de la que estamos hablando, pues, una cosa importante. También son muy baratas, son muy fácilmente asequibles, lo tienen todo. Vamos, las begonias, las lobelias, los alisun, las petunias que hemos nombrado. Y esta, digamos, que sería una de ellas, el tajete, que es el clavelón de la India. El tajete es el nombre científico. Yo, como siempre, empiezo con los nombres científicos. Y este sería el tajete espátula. Hay dos de los más conocidos, son el tajete espátula, que es el de flor más pequeña. No es que sea una flor pequeña, es una flor de margarita, así arrosetada, con un montón de pétalos, así en forma como de pompón arrosetado, ¿no? Y el tajete erecta, que sería el otro que hoy no lo he traído, con flores todavía más grandes, que en macetas o en balconeras emplean un poquito menos, porque la flor es muy grande y que así es preferible emplearlo entonces en jardín, en lo que es un parterre, en el huerto o en nuestra casa, pero ya en una zona de cultivo de plantas un poquito más grandes. El tajete espátula, en cambio, puede estar tanto en el jardín, en la primera bordura, por ejemplo, como en macetas individuales y cultivarlo como una planta individual. Y lo que a mí más me gusta, que es hacer combinaciones. Las plantas de temporada se prestan sobre todo, y ese es el truco, hacer muchas combinaciones entre ellas, y entonces se ponen con una terrina no muy alta o en una jardinera, se añade la petunia que hemos nombrado, un alisum blanco, una lobelia azul, con algún geranio colgante, y en medio, en medio, pues puede estar perfectamente. El tajete, que como ves aquí, es de colores vivos, a más no poder, casi chillones, están gritando los colores que hemos traído hoy aquí, siempre son de un color o amarillo vivo, amarillo limón, o naranja, francamente naranja, el naranja, tan naranja como el de una clementina, o digamos que una mezcla entre ambos. Y aquí he traído uno precioso que me parece encantador, porque además yo digo que tiene el color de la bandera de Aragón. Así es. Sí, sí, sí. Después, si alguien tiene la curiosidad, puede pinchar en la página de la comarca y visitar el vídeo que estamos grabando ahora. Pero me llama mucho la atención porque es, no lo es, rojo y amarillo. Es, es, es. Es una bandera de Aragón, sí. Aquí tenemos, señores, el tajete color bandera de Aragón, que esto está, pero que muy bien. Y es una planta, pues, fabulosa. Estos ahora mismo están en su punto, están, pues, muy, muy, muy bonitos. Los colores no cambian de aquí, suelen ser, pues, esto, amarillo, naranja y una mezcla entre los dos. Es una, además tiene un olor característico. No es, no sé si considera una planta aromática, pero si la tocas un poquito, la flor le huele ya un poquillo. Si te la acercas a la nariz, tiene cierto aroma. Un aroma característico. No es un aroma desagradable, pero si la tocas y estrujas un poquito una hoja, también suelta unos aceites esenciales. No llega a ser una planta aromática. No huele a monte, no es una planta que el olor no lo asociamos quizás con el de un romero, un tomillo. Pero es un olor así, ciertamente agradable. A mí, por lo menos, me lo parece. Yo creo que esto es porque tiene un componente del que también quiero hablar muy interesante, que aparte de sus cualidades ornamentales y para parterres, que es el que contiene un componente químico que se llama tiófeno. Los tiófenos son principios activos que tienen alcaloides que tiene la planta dentro de ellas y que le harán una característica muy interesante, que es precisamente que inhiben el crecimiento de nematodos en el suelo, repelen pulgones y repelen hormigas. Tú fíjate. Y por ello, a lo mejor algún hortelano que nos escuche los hará relacionar con las plantas que emplean en medio de la hortaliza, a veces, para espantar los pulgones, espantar las hormigas y ahuyentar diversas plagas. Esto a mí me parece interesantísimo. Hay un par de plantas en nuestra zona que se llevan la palma en esto. Cuando ahora mismo está a tope la solicitud de plantero para preparar ya la huerta para hortaliza, tomate, pimiento, berenjena, de todo el pemino va todo por delante, pero siempre, siempre, en medio, en medio, te piden alguna albahaca o algún tajete. Porque colocaditos en medio, entre las líneas de riego de la hortaliza, por lo visto, da buen resultado para combatir, sobre todo, pulgón. Y yo digo que si encima tienen el color que tienen, ya, ¿qué más se le puede pedir? Es una combinación perfecta. Buen consejo. Claro. Y eso es debido un poquito al componente entiofeno que tiene, que lo hace tan interesante de cara a repeler estos insectos, los ácidos, que los pulgones, pues, son ácidos. Tiene, de hecho, muy poquitas plagas. Es una planta que no tiene prácticamente problemas sanitarios. El rosal, por ejemplo, los tiene todos. Yo siempre digo que el rosal parece como el de la maldición gitana, que nunca se muere, pero siempre está enfermo. Si hay un pulgón alrededor, el rosal lo pilla. Merece la pena cultivar rosales. No voy a decir yo lo contrario, pero siempre hay que estar un poquito atento, pues, a que no pille oidio, que no, la mosca blanca no se pase por allí. Si hay un pulgón alrededor, seguramente irá a parar al rosal. De hecho, se emplean a veces para cultivar vides en las cabeceras de las líneas de vid para marcar este tipo de plagas, porque siempre que hay un problema sanitario en el ambiente, el rosal es el primero en pillarlo. Entonces, le marca al cultivador el problema antes de que lo padezcan otras, las vides, por ejemplo, de cultivo. Pero el tarjeto del que estamos hablando, pues, tiene muy pocas enfermedades. Puede tener un poquito de oidio o un poco de mosca blanca. La mosca blanca es muy fácil de distinguir. A veces la gente se hace un lío con pulgones, con plagas, y en realidad plagas que afecten a nuestras plantas de temporada y muy, muy poquitas. La mosca blanca es una de ellas. Y siempre que veamos que la planta en cuestión está, si está bien abonada, y vemos que tiene un color así como pálido y un poco tristón, la podemos tocar así con un poquito al trasluz. Se toca y se agita un poquito, como la haces temblar, y entonces vemos como salen unas palomitas blancas, una especie muy pequeñitas, muy pequeñitas, salen volando alrededor. En estos no, en estos no tienen mosca blanca. Pero lo peor de esta plaga de mosca blanca no es el adulto, sino son las larvas que son diminutas, que casi no se ven. Las puestas las hacen en la parte inferior de las hojas y en los tallos, y en la inserción de las hojas con el tallo, y son tan diminutas que apenas con una lupa muy potente podemos verlas, y son numerosísimas. Entonces, a simple vista, sobre todo si tienes la vista un poquito ya fastidiada como yo, no se ven fácilmente. Es complicado. Pero para detectarla, más que ver la larva de la mosca blanca, que es diminuta, se hace esto, se toca un poquito la planta en cuestión, y entonces es que revolotean como unas palomitas muy pequeñitas alrededor. Y esto es un problema que podemos detectar fácilmente, después tiene tratamiento. El pulgón, pues lo mismo. El pulgón es más visible, se adivinan en los tallos, en los brotes terminales. Y el oidio, que es otra enfermedad que no es un insecto, como la mosca blanca o como el pulgón, el oidio también es muy fácil de detectar, y es lo que muchas personas del bajarongo conoce como la ceniza. Esto es una especie de cobertura como polvo encima de las hojas que se quedan tristonas, y es como si hubieras echado un poquito de ceniza por encima. Es como están como pulverulentas, se quedan muy tristonas, la hoja se cae, y es un hongo que ataca las partes verdes de las plantas, y es un hongo con el que hay que tener cuidado. Sobre todo una advertencia que hago yo mucho, aquí como hace tanto calor, tú fíjate el calor que está haciendo ahora, pues es tentador coger la manguera y empezar a mojetear por todos lados. Si nos mojamos también un poco por encima nosotros, si hace falta, pero eso a las plantas normalmente les viene fatal. Al rosal le sienta como un tiro, al espliego lo acaba por pudrir, pero vamos, sí o sí, y a las plantas de temporada tampoco le sienta muy bien. Hay que regar, regar bastante sobre todo cuando está haciendo tanto calor como el de ahora, pero procurar no mojar las plantas como si eso las refrescara ellas, que ellas donde necesitan mucha agua es en el sustrato, y esta humedad en el ambiente y en las hojas lo único que puede proporcionar son problemas de hongos, de oidio, que es la ceniza de la que acabamos de nombrar, de mildiu, de botritis, de pudriciones, y eso la mayoría de los hongos tienen una mala solución. Hay que tener cuidado con esto. Recomendar, si quieres, alguna combinación con tajetes, porque el tajete se puede cultivar en solitario y perfecto, tanto en un solo color como en una combinación así como la que te he traído aquí, que he traído amarillo, naranja, color bandera dragón, y también se pueden hacer combinaciones perfectas, por ejemplo, con tajetes con el alisum blanco y la petunia roja. Entonces pones tres plantas en un solo recipiente y tienes el alisum, que es de un color blanco, colgando junto con la petunia, una petunia rosa fucsia, por ejemplo, muy llamativa, y los tajetes amarillos por encima, o mezclarlos con lobelías azules y surfinias también fucsias. Las combinaciones de macetón, de flores de temporada, siempre suelen ser así un poquito como atrevidas, hay para todos los gustos, pero en planta de temporada y así como veraniega se admite un poco más de cuestión chillona, un poco más cañera, no es tanto la elegancia del diseño, un poco más avanzado, cuando se trata mejor de un balcón, de una casa, pues es más atrevido todo, y entonces este tajete ya ves que es atrevido a más no poder, porque los colores no pueden ser más chillones, y se puede abusar un poquito de estos colores tan fuertes. La época en la que estamos lo permite, ¿no? Este tipo de colores. Sí. Abonado, si quieres, rápidamente, el abonado es imprescindible. Mira, curiosamente esta mañana he visitado para documentarme cómo siempre hago un poquito, pues qué hacemos, visitamos internet, señores. Pues hay que tener mucho cuidado, porque una de las páginas que he visitado, quizás la primera o la segunda, que encuentro allí, dice abonado. Al utilizarla como anual no le hace falta. Pero ¿cómo se puede poner esto en una página? A cualquier planta, señores, necesita abonado, es imprescindible abonar las plantas, sobre todo las plantas de temporada más que incluso cualquier otra, porque se riegan muchísimo en climas tan calurosos como el nuestro, regamos sin parar. Esto hace que el agua arrastre muchos nutrientes, en muchas ocasiones no lo hacemos con mucho cuidado, y sobra agua, entonces en los orificios de drenaje, que para eso sueltan el agua en exceso, y eso arrastra nutrientes, y cogemos, yo eso lo digo mucho, si cogemos muchas veces ese agua que sueltan las macetas por abajo, pues se tiene un color así como café, como de pozos de café. Esos son nutrientes, son arrastre de todo tipo de nutrientes, y después de regar un día así y otro también en verano, el sustrato se queda paupérrimo, y además no poder. La petunia esto lo sufre muchísimo, se queda amarilla si no la abonamos. Por favor, escojan bien sus páginas de internet, y no hagan caso en la mayoría de todo lo que lean. Porque esto de, al utilizarla como anual, no le hace falta el abonado. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Oye, y en esta época en la que encontramos por la calle muchísimas pelusas. Ay, esa es la segunda cuestión que también que podríamos comentar hoy. Sí. Esto es, la dichosa pelusa, es la semilla del chopo envuelta en unas formaciones que emplea el chopo para dispersarse. Esto en realidad son semillas de chopo rodeadas de una especie de algodón que propician que la semilla viaje pero lejos y lejos de verdad. Esto tiene nombre también en botánica y es un sistema de dispersión o un mecanismo de reproducción del chopo, del álamo, que se llama anemocoria o dispersión por el viento. Ahora, los chopos hembras sueltan la semilla ya muy pronto y se desprenden del árbol y viajan con el viento un montón. ¿Y eso qué hace? Pues, madre mía, es que tenemos pelusas por todos lados pero a mí me gustaría sobre todo remarcar que no es una pelusa que provoque alergias. Es muy corriente decir que esto, las alergias, yo creo que ya mucha gente lo sabe, ¿no? Pero es interesante remarcarlo porque ahora mismo hay polen de todos los colores y de todos los tipos. El polen de gramíneas está a millones por metro cúbico, el del olivo no veas cómo está, el de las chenopodiáceas también hay muchísima gente que es alérgica a las chenopodiáceas está a tope también. Entonces, hay muchísimo polen y el que paga el pato quién es el chopo. Que no digo yo que no sea la pelusa del chopo molesta, pero no vamos a otorgarle más culpas de las que tiene ya, que bastante tiene con ser lo sucio que queda en nuestras casas cuando se introduce dentro y vamos, la verdad es que es molesto. ¿Cuánto dura ese periodo? ¿Cuánto termina? Pues dura 15-20 días, dura incluso menos de un mes. Si tenemos suerte y en un par de semanas que hay un agua buena, esto suele aplastar mucho la pelusa del chopo y la suele hacer desaparecer rápidamente. Si no, ya veremos a ver, sobre todo si viene un poquito de cierzo, se mueve, que es un gusto verla volar y llega a lejísimos, pero suele durar esto menos de un mes. En un poco más de un mes ya nos podemos desprender de ella. Hay árboles, hablamos en jardinería porque esto lo producen en los chopos hembra. Hay chopos macho y chopos hembra y en toda la zona de las rieras pues salen, germinan y además, curiosamente, hay muy pocos chopos machos, casi todos son chopos hembra, pero con un muy poquito se apaña para polinizar a un montón de chopos hembra que hay por el río y no veas tú la que se arma por aquí. En jardinería muchas veces se emplean chopos que no tienen este problema porque solamente se emplean clones masculinos. Por ejemplo, el Populus nigra itálica que es un chopo muy derecho como una vela como un ciprés es súper escultural, es un árbol magnífico que se hace muy alto y que queda muy decorativo. Entonces, lo que se hace como se reproducen por estaquilla solo se reproducen ejemplares masculinos y entonces este problema no lo tenemos. Los chopos que tenemos a nuestro alrededor son el Populus alba que es el álamo blanco y el Populus nigra el álamo negro que estos, pues al crecer por nuestras riberas pues hay un poquito de todo y así nos va. Bueno, pues hemos hablado un poquito de todo, de la pelusa de los chopos tan habitual estos días en la calle, ¿no? Y aparte, bueno, pues estas plantitas que nos has traído, Javier, que son de temporada y son muy económicas también. Sí, muy baratos, señores, muy baratos. Bueno, pues gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Nives.